Bueno, acaba de pasar la venganza del sexo de Emilio Vieira, director de culto, si los hay, por lo menos en Argentina. Es nuestro Ed Wood. Hay varias cosas, sí. Es nuestro Ed Wood, es el Ed Wood argentino, exactamente. A pena un poco que se lo conozca tan poco en Argentina por esta serie de películas fantásticas, que sí tuvo reconocimiento afuera, pero acá no. Podríamos recordar que se estrenan como casi 10 años después acá en Argentina. Sí, claro. Quizá tiene que ver con toda esta cuestión del sexploitation y de tocar temas un poco medio lascivos que en ese momento no eran bien vistos. Podríamos arrancar hablando de la primera secuencia de la película. Tenemos una secuencia animada, muy infantiloide, como con esos ojos que miran hacia los costados. Es como que es tan fea que es linda, pasa un poco eso. Pero lo que quería plantear tiene que ver con que en toda esta primera secuencia se va como a manifestar o a mostrar el tono de la película, o sea, un tono que va a estar enmarcado en la idea de erotismo vinculada al cuerpo femenino y que la vincula o la enlaza con toda la corriente del sexploitation. Recordemos que, podríamos definirlo de esta manera, el cine de explotación es un cine que toma un elemento y justamente lo... No sé si decirlo, multiplica, pero hace un uso casi abusivo de él. Sí, precisamente lo explota. Viene también por eso el nombre del género. Exactamente. Entonces, si estamos hablando de sexploitation, estamos diciendo que esta película trabaja con el componente sexual, el cuerpo desnudo, las relaciones sexuales, como un elemento recurrente dentro de la historia. O sea, va a formar parte de la narración o de la historia que se está contando. Entonces, esta primera secuencia nos pone un poco en esa situación. En mostrarnos que el cuerpo femenino va a ocupar un lugar de privilegio, el erotismo en relación al cuerpo femenino también, y vemos por primera vez atacar al monstruo. O sea, en este caso, la cara del monstruo, lo pongo entre comillas porque nos pasa lo mismo que con Frankenstein, es como no sabemos al final quién está más chapa, si el bicho que es deforme o la persona que lo crea. En este caso, este monstruo o autómata va a ser el encargado de cumplir los deseos del doctor Zoide, raptando a parejas para poder llevar a cabo su experimento. Entonces, la primera parte de la película nos muestra directamente a este autómata deforme, que es lo que pone como en visto, que hace llamar la atención de los medios gráficos y de la policía de que algo raro está ocurriendo. Hay un típico muy extraño que está raptando parejas. Me parece hermosa esa primera secuencia. Yo no sé si a vos te pasa lo mismo, pero tiene tanto erotismo en esas parejas que miran y que se besan. Sí, sí, está muy bien construida esa idea como de ciudad sensual, de un Buenos Aires hermoso. Sí, está muy bien hecho. Y la aparición del monstruo, aparte mostrándolo como si nada, no hay ningún prurito en mostrar al monstruo. No hay ningún tipo de... No, no quieren hacer suspenso con eso, crear suspenso. Directamente te muestran la cara que no sabemos por qué le quedó así. Sí, nunca explican por qué a la gente cuando es autómata le cambia la cara de esa manera. No, y vos fijate también que dentro de la lógica de la película en ningún momento se habla de monstruos. O sea, yo uso esa palabra porque quiero. Sí. Sino que se hablan de personas extrañas, ¿no? Como era un hombre extraño, sus ojos eran extraños. En ningún momento se comparte la mirada que tiene el espectador de ese personaje con la mirada que tienen los que lo rodean. Sí, hay una regla distinta adentro. Sí, exactamente. O sea, habría que leerlo desde el lugar de que por algún motivo esa persona tiene algo raro en la cara y no como un monstruo como lo percibimos nosotros los espectadores. Eso por un lado. Nada, me gustaría como remarcar que seguir como la lógica del erotismo y el cuerpo femenino va a ser determinante para la película y aparece directamente desde el título, ¿no? La venganza del sexo. El sexo va a ocupar un lugar fundamental. Bueno, y como vos bien decías, el autómata acá viene a formar parte importantísima de la trama porque es quien es el encargado de raptar a las parejas, en este caso a estas chicas triples y demás. Después va a estar implicado Bauleo en todos lados, que se trata de meter, así como la gente 86 en todos lados. Pero lo que va a ser interesante también es esto que les decíamos en la intro, que tiene que ver con la alta complejidad que tiene el experimento. Tan alta que es casi incomprensible lo que quiere hacer el doctor Soide. Lo que nosotros podemos llegar a entender es que quiere hacer, y que creo que todos habremos entendido más o menos lo mismo, es que quiere aislar el componente sexual de los seres humanos porque cree que si el sexo domina al hombre y él domina el sexo, por ende va a dominar a todos los hombres y va a poder vivir en un mundo en el cual la razón pregne y la ciencia sea aquella que tenga el poder real. O sea, quiere aislar todo lo que tenga que ver con lo sexual y lo emocional también porque está bastante vinculado en este caso. Esa sería más o menos la tesis de lo que él quiere hacer. Después, ¿por qué con drogas experimentales? ¿Por qué de la manera en la que lo hace? Bueno, ahí ya no sabemos. ¿Por qué con un cerebro que habla? ¿Por qué todo eso? Bueno, no, ya a eso tan lejos no llegamos. Sí, hay muchas cosas que no se explican. Hay muchas cosas que no se explican. Igual que parece muy bueno porque es una decisión desde la instancia de producción directamente no explicar. Quiero poner un cerebro que hable en un coso bueno. Se pone y ya está. Y no se explica nada. Y me parece que está bien. Pasa lo mismo con esto que vos decías, de que las reglas son otras. ¿Qué ibas a decir? No, no, me acordé del manual que dice cerebro parlante. Ah, además tiene... Me parece bellísimo. Alguien se encargó de imprimir. Cuando Rodrigo empieza a revisar. Sí, sí. Algo que decía cerebro parlante. Cerebro parlante, me encanta. Claro, en todos mis cuadernos va a decir cerebro parlante. Cerebro parlante. Está bueno. Y esto que decimos del experimento y de lo que quiere hacer el doctor Zoide, acuérdense que soy de espermatozoide, nunca me voy a alcanzar de remarcar eso. Algo de eso se desprende un poco también. ¿Cuál es la amenaza? Como siempre decimos en todos los programas, bueno, a ver, aislemos la amenaza. En este caso cambia todo, se da como una vuelta de tuerca. Y ya la amenaza no va a ser lo sexual. No va a ser aquel que es el portador del discurso sexual. Sino va a ser aquel que quiera aislar ese discurso sexual. Lo cual ya da como un cambio totalmente diferente. Ahora ya no va a ser el sexo, sino va a ser quien quiera aislarlo del ser humano. Y además de eso, también se va a desprender algo que es sumamente interesante y que creemos que puede llegar a ser la tesis de la película. Si es que la hay, si es que Vieira quiso que lo sea, pero aunque él no haya querido, nosotras lo leímos igual. Que tiene que ver con que es un poco imposible también aislar eso, ¿no? Como que es inherente al ser humano esa cuestión sexual. Pensemos que estaba la película desde el 66, está pensada como también desde una época del florecimiento hippie y demás, donde se estaba poniendo en valor todo esto. Eso es esencial también que lo tengamos en cuenta. Sí, uno podría como resumir todo esto que vos estás planteando con una pregunta que sería, bueno, ¿qué seríamos sin el sexo? O sea, ¿qué seríamos sin el sexo? Autómatas. O sea, estaríamos como desligados de toda posibilidad de disfrute y de conexión con el otro. Responderíamos como ideas que nos llevan a hacer cosas, pero sin sentir emociones ni placer. Bueno, claro. Es interesante eso porque es muy contrario, es lo que decís vos, Mariana, no es muy contrario a lo que ofrece el cine norteamericano de la década de los 50. Absolutamente. Porque de alguna forma el sexo es siempre condenado. Acá hay como una revalorización que está dada justamente a las características propias de la década del 60. Sí, en este caso el perseguidor se convierte en el perseguido, dependiendo, o sea, pensando en la tradición del cine como venías diciendo vos, y eso también resulta muy interesante, entonces es un cambio de paradigma, pero que creo que solo Vieira podía tener ese cambio de paradigma, no crean que eso se estaba dando en general en el cine argentino, todo lo contrario, de hecho. Estábamos entrando en épocas un poco más oscuras también del cine y demás, un poco más tranquilos, pero iban a estar revalorizando un poco más a la familia, de vuelta y demás. Bueno, en esto es totalmente distinto, es en el mundo Vieira que sucede esto, no en el mundo real, digamos, de alguna manera. No digo que lo que es extraño es que justamente esto que vos planteás de la revalorización de la familia en el cine argentino de los 70, obviamente responde a los ideales de la dictadura, del proceso de organización nacional, y también él lo va a utilizar en películas posteriores a esta pentalogía, porque cuando él hace las películas de Sandro y cuando labura con todo este cine, lo que hacen es una revalorización del amor paternal, del amor heterosexual y de la familia. Entonces, ahí Vieira tuvo un momento, un lapsus, en el que fue un poco más libre que en todo su cine posterior. Claro, lo que pudo hacer. Después fue como un trabajador del cine, si se quiere, pero en este caso estaba haciendo lo que él quería, en realidad lo que él quería producir. Y después, por último, nos interesa resaltar algo que tiene que ver mucho con esto que decíamos antes de, bueno, cuando se trata de cine de género, casi siempre se rebaja un poco el producto, y después si eso lo hicieran en otro tipo de género, sería muy diferente. Y en este caso eso se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo. La dirección de fotografía es buenísima, realmente, es buenísima. El mismo director de fotografía, González Paz, es el director que trabajó en muchas de las películas de la corriente llamada Generación del 60, donde estaba Martínez Suárez, Antín, o sea, películas muy, muy grandes. Trabajó con Torre Nilsson en La Casa del Ángel, La Casa del Ángel, un peliculón de aquellos, aclamado por la crítica, con Elsa Daniel y Lautaro Murúa. Lautaro Murúa. Sí, Lautaro Murúa. Bueno, Lautaro Murúa. Lautaro Murúa, total. Entonces, bueno, un director de fotografía que además se encargó de generar unas imágenes hermosas en la película, porque no podemos dejar de lado eso, ¿sí? O sea, esa misma belleza que podíamos ver en películas de Torre Nilsson y que la crítica aplaudía de pie, bueno, también están un poco construidas acá. Todos esos encuadres oblicuos para desestabilizar al público, todos esos claroscuros que se generaban, hay una escena hermosa en la que Bauleo se está queriendo meter, así como el Agente 86, como dijeron, se está queriendo meter a la mansión del doctor Zoide, se está queriendo meter y hay una situación así con unas plantas alrededor de él, es como una pared, digamos, de plantas, y a él se lo pierde en ese plano gracias a las luces. Es una construcción hermosa. O esas imágenes totalmente desestabilizantes, pero mentalmente también para el espectador, como el autómata tocando una guitarrita pequeña. Claro, con atrás todos combinando como zombies. Tal cual. A mí la escena que me gusta mucho es la del final, donde Bauleo cae con la policía a intentar que el autómata devuelva a la chica. Y yo le miraba y decía, esto podría ser una escena de Creature from the Black Lagoon. O sea, es como la mano hundiéndose en el agua. No, está muy linda. Es muy linda la película, pero sin embargo eso ni siquiera se le mira a películas así, porque pertenecen al cine de género. Ciencia ficción en este caso, terror, ciencia ficción, una mezcla ahí, un mashup entre un montón de géneros. Pero bueno, eso, también pensar un poco la diferencia de cómo tenemos dejado de lado el cine de género y cómo a veces no se lo analiza, que más allá de la temática, de lo que plantea, y no nos detenemos a mirar lo técnico y lo bien que fue construido y cómo se construye la idea, pero a través del discurso cinematográfico, más desde el dispositivo. Y es interesante también poder hacer eso, porque se puede analizar cualquier tipo de cine con estas premisas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlo. Es que hay una tendencia también a pensar que bajo presupuesto es sinónimo de falta de carácter estético o de pérdida del esteticismo, y en realidad no. O sea, con muy poco dinero se puede crear una estética hermosa. O sea, se puede trabajar bien. Y eso, obviamente, es gracias al director de fotografía que tenía. Por ahí en sangre de vírgenes eso falla un poco. Se pierde un poquito. Sobre todo en esas palomas rojas vampiros. Pero mírenla porque también, o sea, es muy interesante saber que en este país existió un tipo que le dedicó cinco años de su carrera, un poco menos tres años de su carrera, a producir cine de explotación para el exterior con todas las libertades que eso le daban. Sí. O sea, de alguna manera él pudo filmar libremente porque en Estados Unidos alguien se dio cuenta que era más barato filmar en Argentina y le dio guita a un tipo para que lo haga. Para que lo haga en San Miguel. Porque esta película se filmó en San Miguel. En los estudios San Miguel. Exactamente. Hay que agradecer esos vínculos extraños que se producen porque justamente nos dan a un precursor del cine bizarro en Argentina. Totalmente. Bueno, estamos muy contentas de que hayan visto esta película porque es una película que nos gusta muchísimo a las dos. Es un director que admiramos mucho a las dos por este periodo. Sí, aclaremos mucho porque no lo queremos por lo que hizo. No lo queremos tanto. Queremos esto, nos gusta esto que hizo. Así que bueno, les agradecemos mucho que hayan estado ahí y nos vemos la próxima con otra película que no sé si podemos decir porque no me acuerdo cuál es. Yo tampoco me acuerdo. No, yo tampoco. No la decimos, suspenso. No la decimos. Sí, vos me lo poneme. Nos vemos entonces. Gracias. Gracias por haber estado. Gracias.